Yo, RCP7604 aquí, dice presente, bueno, un saludo pa' todos por donde se encuentran Buenos días, buenas tardes, por donde se encuentran Un saludo de paz y amor a través de este rap Me gustaría decirles que soy un cabrón para romperles el corazón Con un calibre 50, pero dejo el odio y rencor por un lado Porque rap, hip hop es de paz y amor Latinoamérica sufre en la violencia México, Guatemala sufre en la violencia El Salvador, Colombia sufre en la violencia Suramérica sufre en la violencia Sangre tierna, latina, derramado en Latinoamérica Pero yo vengo con una gota de paz y amor En este rap, y así de que así me despido Paz y amor para todos